Muy buenas tardes, gracias a todo el público de Estiempo. Mi nombre es Angelique Saga, señores, hoy tenemos un compañero nuevo aquí en cabina que lo vamos a engrasar y lo vamos a entonar para que aprenda los menesteres de la comunicación, darle gracias al Todopoderoso por permitirnos hoy como cada lunes y miércoles estar con ustedes, también darle las gracias a todo ese público que saca su tiempecito para conectarse a través de nuestro live y también a través de nuestra plataforma. Informa Neutral FM a través de todas las redes sociales. Buenas tardes, hermano Juan. Buenas tardes, Angelique Saga, contentos de compartir con cada uno de ustedes, compañía también de nuestro amigo y hermano Víctor Rodríguez que nos acompaña el día de hoy. Semana Santa, Angelique, estamos de fiesta, esperemos que las personas estén en reflexión más que otra cosa. Señores, dale la bienvenida a nuestro amigo Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez, cariñosamente Giraldi. Voy a hacerle la introducción al sociólogo, porque el sociólogo, mi hermano Giraldi, una persona de mucho trabajo, política, activa en los menesteres de Santo Domingo Norte. Giraldi es un sociólogo con experiencia en varias instituciones. Ha ayudado a muchos políticos allí en Santo Domingo Norte a reconocer y conocer todas las fortalezas y debilidades del municipio, encauzando con las problemáticas diversas que nosotros hemos encontrado. Angeli, que conoce mucho también de las situaciones problemáticas de Santo Domingo Norte, que tiene larga data en diferentes trabajos sociales también. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Víctor Rodríguez, sociólogo. Hoy va a estar con nosotros hablando, comentando también sobre la cultura, la sociología y algunos aspectos históricos respecto a la Semana Santa. Y todo lo que tenemos, que tenemos muchos temas hoy. Así mismo. ¿Señor Víctor? Bueno, gracias, Angel y Juan, por el afectuoso recibimiento en su cabina, en su espacio. Nosotros estamos contentos, Giraldi. Este espacio es suyo también. Gracias, Juan, por esa introducción realmente majestuosa. Claro, mi hermano Rodríguez. Te sintió tímido con esa introducción de su amigo. Demasiado, demasiado. No, no, Giraldi es un compañero de guerra y de batalla, aunque esté en otro partido, ¿verdad? Porque Giraldi es de la fuerza del pueblo ahora. Bueno, aquí estamos un compendio de variedades. Sí, porque aquí todos estamos diversos. Estamos diversificados. Pero nos sentimos contentos, de verdad que sí, con la presencia de Giraldi. Hoy vamos a hablar de unos temas muy buenos. Obviamente que tenemos ya mucho conocimiento en diferentes ámbitos. Pero en Semana Santa, vamos a... Angelo, y tú dijiste que querías comentar algo primero antes de entrar en la Semana Santa, que en la Semana Santa hay algunos apuntos que, de parte del Estado, que debemos dar algunas recomendaciones. Pero más adelante, vamos con Angelo. Vamos a comenzar con un tema que está en el tapete, tendencia en Twitter. Siempre nuestra primera sección es las tendencias, las primeras cinco tendencias de Twitter. Pero nos vamos a dirigir solamente en una de las tendencias que ha sido de denigración, maltrato, hacia lo que nosotros hacemos día a día, que es comunicar. Cuando se maltrata a un comunicador, algún camarógrafo, algún periodista, todos tenemos que estar abocados y hacer un llamado a que lo que la ley nos permite constitucionalmente, que es comunicar, no sea maltratado ni fallido. Nos sentimos muy deshonrados por la actitud que han tenido los representantes de la DGC en lo que ocurrió en el canódromo. Y eso ha pasado... Señores, todo lo que pasó en el canódromo, todo lo hemos vivido en un momento determinado. Todos hemos sido fruto de la malversación, de los robos, de los maltratos y, sobre todo, el negocio constante con los famosos motores. Nunca he entendido cuáles son las operativas de los motores. Pedir los papeles, pero muchos le enseñan los papeles y aún así los entran en la grúa. Entonces, cuando se personan a retirar, porque hay que pagar una famosa multa y tú llevas tu comprobante con la multa pagada en más reserva, también allá tú tienes que pagar otra multa físico. Y eso es un negocio constante. Hubo un vehículo de un amigo mío que tuvo un accidente un viernes y cuando fuimos el lunes a retirar el vehículo, no tenía goma, no tenía música, no tenía batería. El carro lo habían desmantelado. Y él tuvo el accidente en la avenida Jacobo Magluta y estuvo ahí hasta que la grúa llegara de la DGC y lo trasladaran hasta el canódromo. Porque él venía muy alto, en una velocidad muy alta y muy tarde de la noche para llamar la grúa de su seguro. Pues la DGC, como llamaron al 911, fue la que más pronto llegó y llevaron y llevaron el vehículo al canódromo. Señores, en menos de 48 horas de sábado a domingo, el carro el lunes fue retirado desmantelado. ¿A quién? Él pudo quejarse a nadie porque como pasó ese accidente y él se sentía tonto, él no pudo, porque cuando tú mandas, cuando tú mandas un vehículo, te tienen que dar una recepción, te tienen que dar una recepción y no te la dan. Entonces, ¿qué pasa? Tú no sabes cómo está mandando tu vehículo, pero tampoco sabes cómo lo retira. Y así es un sinnúmero. Ese es el cementerio. Señores, el cementerio de los vehículos es en el canódromo. Si no tienes una conexión, un amigo, alguien ha llegado, no puedes sacar tu vehículo rápido porque hay unos peajes administrativos constantes que hay que pagar. Y nadie puede decir que estamos especulando ni mintiendo porque de 100 dominicanos, 90 ha pasado por eso. Así mismo. Yo entiendo que ustedes han pasado por eso. Entonces, es algo muy bochornoso ver la manera de expresar de la coronela que, dicho sea de paso, fue destituida. Pero el tema es, presidente Luis Avenader, vamos a seguir en sus funcionarios simplemente destituyéndole a ninguno de los que usted ha destituido, comenzando con la ministra de la Juventud, comenzando con el de Migración, Adán Peguero, comenzando con EFAIA y un sinnúmero de personas que usted ha destituido. Ninguno, ninguno han pasado por la varita de la Procuraduría Independiente, simplemente de instituciones. Y lo que pasó con ese camarógrafo que se le perdió su oreja en ese acto, no puede quedar impune. Bueno. Lamentablemente. Así es. Entendemos que los servicios que está ofreciendo esta institución no son los que debería dar, pero no en la forma en que lo está haciendo. Se está hablando de transformación, de los servicios castrenses, pero esperemos que lleguen lo más rápido posible porque los atropellos están a la orden del día. Hay un video en las redes sociales, no sé si Víctor y Angeli lo han podido ver, donde hay una persona que por su acento entiendo que es del Cibao. Creo que el máster tiene el videito, vamos a ponerlo para que escuchen a la matatana de la jefa, la jefa que salió con un palo de gol. Así mismo. A sacar un abogado y que no conoce defensor del pueblo y que no conoce nada. Y me extraña porque la DGC, la Policía Nacional, la Marina de Guerra, el Ejército Nacional, todo lo que representa la seguridad ciudadana, ahí podemos observar cuando la coronela sale como una leona. Mira, qué maldita prensa, qué maldita prensa, qué tono, mire qué actitud, qué nivel de profesionalidad hay ahí. Según las excusas que ella transmite, dice que ella le dijeron que venía una turba y que la iban a linchar y que, por ende, ella adoptó esa posición. Pero vamos haciendo un análisis grande, hermano. Vuelvo y reitero, el Ejército Nacional, la Marina de Guerra, la Policía Nacional, la DGC, todo lo que representa la seguridad ciudadana, conoce lo que es defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos trabajan de la mano con defensor del pueblo. Defensor del pueblo tiene 21 años, o sea, que fue creado ese departamento. Entonces, es una institución bastante conocida, no tan solo en la fuerza castrense, como tú dices, sino el país, o sea, en sentido general, realmente. Según lo que pudimos, porque esta sesión es las informaciones de Twitter, viendo algunos tuits, decían algunos, no, porque no todo el mundo conoce que es la defensor del pueblo. Si no fuera así que la gente no lo conociera, ¿por qué se apersonan allá y van la gente a tirar sus reclamos? Todo el mundo conoce lo que es el defensor del pueblo, y más, cuando vimos un proceso de elecciones para sacar los voceros, el presidente y todo lo que es la colectiva, fue una sesión nacional y estuvo en el tapete. Por más que nadie lea el periódico, señores, todo el mundo tiene redes sociales. Entonces, esa manera de escudriñarse en términos populares, querer venir con su tigueraje de su búsqueda que usted tenía ahí, porque usted tenía una búsqueda ahí, ya hay que quitarnos la caeta y enfrentar esa situación. Lamentablemente, eso no es un caso nada más de este gobierno, porque no quiero que nuestro comentario sea manchado partidariamente, sino eso es un mal general de muchos años. Eso no es algo partidario. Ahora, que este gobierno le haya explotado la bomba porque ellos hablaron de un cambio y no entraron con una plataforma de cambios real para manejar la DGC, eso es verdad, eso es verdad, pero es un mal de muchos años. Bueno, a mí me preocupa es llevar la población a este nivel, a que la población tenga que lanzarse a las calles o protestar frente a las instituciones correspondientes. Ahora vemos este caso de este canódromo que está, creo que en la Colombia, pero hay muchos canódromos. Tenemos en Punta de Villamilla, tenemos en La Victoria, o sea, de este lado. Eso es como una extensión, más o menos. Sí, nada más de todo el mundo. Esa es la principal. Exacto. Pero lo que me preocupa es quitarle un vehículo, dígase del motor, dígase a un ciudadano, y llevarlo a que se pudre, agua, sol y sereno. Sí, exacto. Creo que es un desacierto el Estado, llevar a un propietario a quizá tomar la justicia por sus manos. Pero debe de haber un sistema de tratamiento para esos vehículos, ya sea para la recesión, la llegada. Lo primero es, llevando un poquito tu comentario, que es muy bueno y válido, es, primero, los lugares donde están como depósito no están aptos para eso. No crecen cobertura ni seguridad ninguna. Exacto. Entonces, ¿para qué tú incauta, para qué tú incauta y percibe si usted va a cobrar un impuesto y no lo den servicio? Exacto. ¿Por qué tú estás cobrando ese impuesto? ¿Para qué ese impuesto te cobran? ¿Para qué? Vamos a comenzar por ahí. Porque yo me imagino que los impuestos que se cobran al ciudadano es para devolvértelo en servicio al Estado. Proteger el inmueble, o sea, la propiedad. Entonces, tú cobras un impuesto, una multa, lo primero es el de Punta de Villameña aparece. Te cobran la grúa, te cobran la grúa también. Todo, pero donde te depositan tu propiedad que te contó tu esfuerzo, tu dinero, tus años, tus inversiones, tu préstamo, te lo tiran a donde sea y no te dan seguridad de tus pies en tu vehículo. Son sitios fangosos, que si llueve mucho usted se cae con tu vehículo. Ah, no, solo dice de no. O sea, yo no entiendo, y no solamente el de Punta de Villameña, también el que está en las Américas, que hay otro por allá. Todos son iguales. Todos tienen la misma categoría. Son todos los intemperes, realmente. Pero, este que está aquí en la Colombia con Monumental, que es la cuna de la búsqueda, que cerquita de ahí hay unos repuestos que venden de motocicletas, de vehículos de gas. O sea, esos vehículos que en carro están ya hay, pa, 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 se amanece desmontando piezas, vamos a negociar aquí. Y cuando tú llegas a buscar tu vehículo, tú no sabes. Esa actitud de ella, es la actitud de una gente cuando sabe que está haciendo lo incorrecto y la tienen acorralada. Muy bien. Es la actitud de cuando tú estás haciendo lo incorrecto y te tienen acorralada. Y utilizando unas respuestas vaga, vacía y sin fundamento, que ella no sabe lo que es Defensoría del Pueblo, que el abogado iba hacia allá y ella agarra un parito de gol para defenderse. Y un sinnúmero de excusas baratas. Pero, presidente, vuelvo y caigo a usted como la máxima autoridad de este país. No me la destituya, nada más. Que hay un camarógrafo sin oreja. Y oficialmente CDN, el listín diario, depositaron su querella a la DGC. Eso no se va a quedar ahí. Porque esa coronela va a tener que representar a la... Pararse en un tribunal. No le va a poder devolver la oreja a esa persona. Que la perdió por sus actos impuros de manejo. Porque ella debió de salir, ser una profesional. A ella nadie... Con tantos policías ahí. ¿A quién ella... ¿Quién iba a entrar con un arma de fuego a dispararle a ella? ¿Y por qué hacía ella? Vamos a hacerte análisis. ¿Y por qué hacía ella? Ella era la jefa del canón, ¿no? Ella era la de la búsqueda. Mire, señores. Esto destapa muchas cosas en el sistema dominicano. Donde hay recaudaciones de fondo. Eso indica aquí que adonde haya recaudaciones de fondo hay que andar con una lupa. El dominicano donde llegas dice que es un bucón. ¿Por qué no? Bueno, hay también, Angeli... Bueno, el dominicano por cultura, donde hay un lugar de servicio público siempre ahí afuera. Hay ciertos abogados o especialistas empíricos, diría yo, ¿verdad? Para, con conexiones dentro de las instituciones, para, entre comillas, viabilizar o agilizar los procesos de los servicios de la referida institución, ¿verdad? Ahora bien, esas personas nosotros las conocemos como buscones. Obviamente deben de dar también dentro de esos servicios un pago a las personas que están dentro para que esa agilización de ese documento se haga más rápido, se efectúe. Pero también hay personas que trabajan como buscones, pero lo que le entregan a las personas, al ciudadano, son documentos falsos. Que esa es otra vía. Pero volviendo al tema, Angeli, mira, en el proceso del canódromo, debe de haber un protocolo de recesión y mantenimiento y entrega del bien que la persona está dejando allí. ¿Qué sucede con respecto a ese caso? Tenemos muchos vehículos allí por mucho tiempo que nosotros no sabemos y quisiéramos saber cuál es la función o el hecho de que esos vehículos estén allí por tanto tiempo. Entendemos que si hay personas que no tienen los documentos de algún motor, de algún vehículo, entonces lo que se debe de hacer es tratar de agilizar los procesos para identificar al propietario inicial y ahí que se lleve a cabo una búsqueda de los siguientes propietarios. O se emita una ley de que cada equitiempo, que no sea retirado ni llamado a entrega por el dueño o el propietario o la persona que tiene el servicio o tiene el bien de motor, sea puesto al servicio público. Me explico, se ha puesto a una dependencia del Estado, se utilicen los medios necesarios para legalizar nuevamente ese motor o ese vehículo, ese auto de cualquier nivel y se pueda poner a funcionar una institución con esos equipos que están allí. Porque lamentablemente todos están en deterioro, se están oxidando, no entendemos cuál es la necesidad de tenerlo allí tanto tiempo sin identificación de los propietarios. Eso, como tú dices, podría ser también un asunto de, podría, ¿verdad? Que no estamos afirmándolo así, podría ser asunto de... Hay un radio muy viejo, hermano Juan, que dice que entre ríos revueltos se peca mejor, mientras yo tengo mucha acumulación, yo tengo, puedo manotear, porque que hay lógica, hay vehículos con años. Pero años largos. Años que buscan aumentar la contaminación ambiental teniendo esos metales tirando óxido. Vehículos que ya están obsoletos, que no sirven para nada. Claro. Entonces, son muchas cosas que entendiendo profesionalmente y de logística, no debería de darse. Primero con la recepción al llevar el vehículo allá, que debe de darle una hoja de cómo está su vehículo, cómo se recibió en la diente. Eso nadie, a nadie le entregan esa hoja. Lo segundo es, a la hora de retirar, si a usted se le incautó fue porque andaba en la calle con un seguro vencido, que entiendo que hay una pregunta que hay que darle. No de una vez agarrado. No, no, a veces ni seguro vencido porque lo que te comentaba anteriormente con respecto al video que circula en las redes sociales es este hecho de que la persona estaba grabando, era un joven del Cibao, no recuerdo de qué área del Cibao o de qué provincia, pero por su acento sí reconozco que era una persona cibaeña. Y él reclamaba de que tengo el seguro, o sea, me están llevando el, encontrando el motor, pero no me han pedido los documentos, tengo mi casco, tengo todo en orden, y ahí, ahí accede el policía a uno de ellos, porque le reclamó al superior de que no le habían solicitado nada, o al otro compañero de que no le habían solicitado ninguno de sus documentos, entonces ahí uno de ellos se lo exige, pero igualmente se lo llevan, teniendo todos sus cascos, toda su matrícula, su seguro, todo lo de la ley, y aún así se lo llevan. ¿Cuál es el propósito de hacer este trabajo? Sabemos que también se pagan impuestos y que tal vez tengan una cuota, como decían anteriormente, de los tráficos. Ya fue eliminada, fue eliminada, pero entonces seguimos con una cuota, supuestamente, de multas diarias que debemos de trabajar. Algunos argumentan eso, yo no lo creo que sea así, pero para liberar al ciudadano dominicano de esta situación, es bueno que se argumente con base de estos hechos, que se dé la cantidad, la información de la cantidad de vehículos, y desde qué tiempo hay vehículos en ese lugar. Bueno, el vocero de la DGC hasta el día de hoy, hasta la fecha, hasta la hora, hasta los segundos, no se ha pronunciado, simplemente han colocado en redes que fue destituida la coronela Isabela. Realmente es una situación un poco incómoda, porque una como mujer siempre apuesta a respaldar la situación de otra mujer, pero realmente la señora coronela, la jefa, como le dicen, se pasó un poquito de la raya, se pasó un poquito de la raya, al ver la situación que se, no fue directamente culpa de ella, pero en el motín, en la situación y en la actitud de ella agresiva de no dejar grabar, hubo un herido. Entonces ya indirectamente se le carga a ella. Y lamentablemente es un comunicador, y nosotros tenemos que ser abanderados, ¿verdad?, de nuestros colegas que estamos para comunicarle a la nación. Aquí no estamos en contra ni a favor de nadie. Nosotros lo que somos es un ente comunicador, y cuando vemos que uno de los de nosotros, en pocas palabras, como dicen los peloteros, uno de los nuestros, es afectado, todos nos abanderamos y damos respaldo por eso, toda la noticia a nivel nacional, en todos los programas de televisión, hoy han sido a favor del camarógrafo que se le cortó la oreja. Y también tenemos la información de que oficialmente la SDN depositó su querella formal en contra de la VGC, y que se fue destituida simplemente. El presidente, esto no es nada más destitución, es un hecho criminal, esto es asociación de malhechores, y eso no se puede quedar impune, lamentablemente. Hay otro punto importante para mí, ayer a las 9 de la mañana, 10, yo estaba leyendo el listing diario, de manera digital, y había una encuesta, si estábamos de acuerdo con cerrar el canódromo o no, y más del 94% decía que estaba de acuerdo con cerrarlo. Pero mi pregunta es, realmente, ¿se cerrará este negocio? O sea, ¿cerraremos el canódromo o seguiremos provocando la población? Porque llegará un momento en que los propietarios de esos vehículos, de esos motores, van a utilizar lo que es el motín, lo que es la protesta, lo que es el desorden. Porque de manera legal, lo digo, de fuentes cercanas, de vecinos que tengo, que le han incautado sus motores, quizá por falta de un seguro. Pero cuando ellos van y compran el seguro, no le entregan el motor. Entonces, tengo un vecino que duró casi más de 15 días, haciendo todos los pasos correspondientes que le pedían. Son los pasos de santos. Y como quiera le ponían trabas. Entonces, hay preocupación. Hay preocupación en ese sentido, de que hasta dónde vamos a llevar este cuento, de que el que entre al canódromo no sale. O sea, el que entra, se le hace difícil salir. Y si sale, no se sabe el sacrificio. Sale por pieza, sale por pieza. Eso como la cárcel, el que entra, entra fácil. Y a razón de ese comentario que usted acaba de hacer, con respecto a la encuesta, surge la pregunta. ¿Usted votó en la encuesta? Sí, claro. ¿Y por qué votó? Porque se cierra o que se mantenga. Yo estoy segura que él estudia con lo que se cierra el calor. Porque no tiene una funcionabilidad real. Porque los impuestos que se pagan por estar ahí, tú no lo ves en servicio. ¿Y para qué está el calor? Bueno, hay instituciones que nosotros, y me incluyo en el paquete, a veces entendemos que no tiene ninguna funcionalidad. Pero cuando llega un director bueno, por ejemplo, ahí está el caso de Montepiedad. Nosotros sabíamos que existía la caja de Montepiedad. Y nuestro amigo Wellington ha trabajado y ha vitalizado y revivorizado esa institución, aparte de que la ha dado a conocer a la ciudadanía, porque yo la desconocía. Y entendíamos que ciertas instituciones no funcionaban, pero si se ponen a funcionar de la manera correcta, de manera institucional, con protocolos, que se sigan los procedimientos, porque hay procedimientos en las diferentes instituciones, en los diferentes departamentos. Entonces, si se cumple con todo eso, yo entendemos que sí que puede seguir funcionando, pero de manera real y con un cambio el canódromo. Mientras tanto, yo votaría porque se cierre, hasta que no nos presenten una propuesta válida y confiable de que se vaya a cambiar la institución. Bueno, no te digo que yo me contradiga, pero creo que hay mecanismos para medir, para valorar o revalorar cuál es la funcionabilidad de cada institución. Exacto. A la ligera creo que no podemos partir desde un punto de vista de un hecho como el que ocurrió ayer, que deploramos, ¿verdad? Pero creo que hay organismos competentes que pueden dar los números o las investigaciones que amerita este caso para determinar si se cierra o no si se cierra o si sigue funcionando, sino para que dé un buen funcionamiento. Sí, porque lo que yo entiendo es que debe de reestructurarse la institución. Si se creó es porque es necesario. Exacto. Si existe es porque sirve para algo. Ahora bien, el problema está en el mal manejo que ha tenido. Entonces yo creo que las autoridades competentes deben de sentarse. Mal manejo para la ciudadanía, pero para el que está allá adentro ha sido joven. Según Angeli. Ha sido tedioso el asunto. Señor, ese es un tema que se va a extender en todo lo que es la Semana Santa. La Semana Santa ya no vamos a hablar de los ríos. Habituría de... La Semana Santa. No vamos a hablar de los ríos. Cuando mostramos el asunto. Sek ogun la sección de la... intercambientedButors y menos en audition. Yo me mandoLED CDs, sent markets, sent him on gömitente que meYipos.